¿Qué onda raza? Bueno, pues estamos aquí de regreso con ustedes. Ya tengo los pájaros separados. Yo crío en la temporada de frío. Todos los amigos que nos conocen saben que a mí me gusta creer así por muchísimas razones. He encontrado en cantidad de razones para creer en el frío, en el tiempo del frío. Hay mucha gente que cría durante el calor. Como ustedes pueden ver, pues aquí todo tengo sellado por dentro. En la parte de arriba tiene insulación para que no entre tanto el calor tan fuerte como el frío tan fuerte. Aquí en la Florida el gran problema que se vive es que cuando ustedes dan verduras o algún tipo de alimentación que tiene que ver con brócoli y cosas así, se desperdicia muy rápido la comida, se echa a perder muy rápido y genera a veces también malestar en los pájaros por cuestiones de infecciones estomacales, cosas así, porque comen la comida contaminada, cosas así. Y dependiendo también cuánta humedad se le ponga a la pasta y no solo eso, sino cuánta cantidad también de verdura se dé, ¿no? En este caso yo hago por ahí bastantes, algunas pastas que contienen bastante verdurita para las aves. Pero bueno, es la razón por la que crían el frío. Quiero que vean ustedes, los pájaros ya saben más o menos que en noviembre es la temporada de cría. En el año pasado se me adelantaron un mes. La luz no la tengo alta, la tengo a ocho horas exactas. Y ustedes pueden ver ahí ya todo el picadero de papel que tienen. Muchos de los pájaros ya están tratando. Muchos de las hembras están empezando a alborotarse. No están bien alborotadas, ya las revisé. No están bien alborotadas, apenas están empezando. Pero sí hay mucha basurita que ya ellos empiezan a... Que ya empiezan ellos a querer picar. Todavía no están bien en celo, esa es la razón. También el año pasado, en noviembre, fue cuando empezaron a querer aventarse ya a la cría. Pero esta vez, pues voy a ir a los shows y los voy a aguantar tantito. A ver si de repente por ahí puedo de alguna manera aguantarme hasta bien noviembre. Si no, pues cuando los toque. Porque cuando los pájaros ya están, ya están. Ahí tengo algunos, ya no tengo muchos en voladeras. Ahí tengo otros cuantos, pero ya son muy poquitillos los que nos quedan en las voladeras. Y bueno, ahí andamos haciéndole la lucha, ¿no? Bueno, quería hacerles un comentario, así rapidito, a ver si me da tiempo. Por cuestiones personales, voy a cerrar mi Facebook con la cuenta que tengo ahorita. Entonces, voy a tratar de ver qué voy a hacer porque en realidad no... Yo soy de Veracruz, las fuerzas están muy difíciles allá, con la delincuencia. Y nos han estado tratando de contactar allá, ¿no? A veces, yo no platico cosas porque no me gusta mezclar mi vida personal con lo que tiene que ver con los videos de los pájaros. Pero hemos estado recibiendo llamadas de allá y pues no son muy gratas. Tengo dos primos hermanos que han sido desaparecidos, que vivían allá. Tengo hermanos, tengo mi mamá allá en el payagullón. Y sí, la verdad es que la cosa está canija. Entonces, a mi esposa creo hace mucho tiempo un canal de YouTube que se llama Al Papel Services, que es la razón social del nombre que tenemos con el nuevo negocio de los pájaros. Y creo que vamos a seguir trabajando solamente con Al Papel Services bajo ese nombre, por las razones que les acabo de decir. La verdad es que yo tengo una pequeña casa allá y la situación es bastante peligrosa. Es peligrosa para mi gente que vive allá, mi familia y para mí. Entonces, no quiero involucrar o... Nosotros no andamos haciendo cosas malas, ¿no? Pero la gente allá piensa que la gente que vive de este lado tiene mucha plata y que las pueden o todo así. Solamente los que vivimos de este lado sabemos que trabaja uno para pagar la casa, los billes, el carro, el celular. Me refiero a mí, el celular, no el celular en sí, ¿no? Pero poca gente piensa que... Poca gente sabe, perdón, que aquí se vive de una manera bien. Claro, no vamos a desmantizar un día. Se vive bien, pero igual tiene uno que trabajar mucho para poder ganar dinero y poder estar bien. Así que voy a trabajar. Ustedes van a ver de aquí en adelante los videos que voy a subir a Facebook. En mi Facebook van a ser de Alphabet Services. Y poco a poco voy a ir quitando... Tratando de quitar las fotos de mi Facebook. Porque me dijeron que aparecieron dos Facebook abandonados con mis fotos bajo otros nombres. Y no solo bajo otros nombres, que también me preocupa un poco que aparecen las fotos de mis hijos y las de mi esposa. Entonces, sí estoy un poco preocupado por eso. No, tanto no, no estamos haciendo nada malo. Pero yo quiero hacerles un comentario. Cuando yo era joven, por ahí yo escuchaba que médicos secuestraban por 400 mil, 500 mil pesos. Hoy en día la cosa está tan dedicada que hasta por 5 mil pesos andan haciendo algo malo a alguien. Y pues a ver que es bien preocupante, ¿no? Entonces, yo no quiero afectar a nadie, ¿no? Especialmente a mi familia con esto. Ni la de aquí, ni la de allá. Así que, por razones de seguridad, voy a tener que cerrar este Facebook. Pero, voy a tratar de abrir otro. O voy a... Tengo otro de American Singer. Y creo que con este vamos a estar trabajando nomás. Voy a subir ahí videos y cosas de los pájaros. Pero ya no voy a subir fotografías ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi familia de allá, ni de acá. Mi mamá me la voy a traer para acá. Entonces, para estar más tranquilo. También hay que estar enferma. Así es que, solo quería hacerles ese comentario porque vamos a hacer muchos cambios. Y, eh... En lo dicho, nos vamos ahora con el marzo. Vamos a ver qué se sale, pero... Estamos aquí. Voy a tratar de criar este año todavía aquí porque no puedo dejar los pájaros sin criar. Y una vez que ya crío yo acá, entonces ya me muevo para acá. La razón porque me voy hasta marzo es por eso. Porque nos íbamos a mover en septiembre, pero va a ser muy loco mover los pájaros hasta allá. Y que críen bien allá. Y entonces va a ser un desorden más grande. Así que lo vamos a dejar aquí hasta marzo. Y falta informarles que van a ver el canal que se llama Alpa Pest Services. Y vamos a trabajar con el Facebook de American Singer. Que es el que también tenemos. Entonces, por ahí, si ya no me ven en Facebook, o mis amigos que son amigos míos en Facebook, busquen el de American Singer. Yo lo voy a poner ahí para que se vayan todos para allá. Porque tengo muchos amigos en el Facebook que tengo. Pero, ojalá en todo se puedan mover hacia American Singer. Ojalá que puedan entenderlo. Entonces, es algo bastante loco lo que está pasando allá. Hay que tener cuidado. Saludos, raza. Ya los pájaros casi están. Me refiere el tema. Voy a ponerles polen hoy. Para poco a poco ir los poniendo ya a tono. Y que en un mescito más. A principios de noviembre. La primera semana de noviembre. Empezamos con la cría. Saludos, raza. Bye.